Lo tienes ante ti, lo tienes en tu mente, lo tienes grabado en la piel. Una vida por y para tu gran pasión. Duros rivales en pista, varios grados de más en el ambiente y un circuito muy exigente. Pero frente al duro reto, Borja Gómez ya estaba preparado. Borja Gómez ya estaba preparado. ¡Suscríbete al canal! 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 ADN de carreras, espíritu de competición que nunca defrauda.